Ah, ¿alguien te pregunta? Yo creo que esta mas iluminado Ay puto, yo creo que esta mas iluminado Ya, no quiero, ya Un zapago Oh Dafne, vete de aqui Ya te lo repite una vez ¿Y eso era? No, 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 no 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 Y yo veo la India A ver, pero es que no se ve ni Y aqui no se ve el pinche No se ve No se ve Ya no puedes saltar para abajo Ay, por que no Yo quiero jugar de día No, no, no Ey, ustedes jugaron de día Ahora yo no voy a jugar Día, día, noche, tarde Ya se ve bien Si, pero puches marita ¿Qué hay de darle? ¿Puedes prender la luz? No tengo luz Ahorita que me acuerdo Tengo lo de correr El peo es que ya no se a donde ir Porque me acostumbre a ir de día No se ve No se ve Si, no se ve ¿De qué? No se ve No se ve No se ve De hecho esta mas culera Pero el pelo lo deje Ya se Ya se Si ya vi pero no me iba a voltear Es como Uy Uy No pero me salio un recuerdo culero Un recuerdo Eh son recuerdos culeros Por favor Esta culero Si o no Mi pastelito y mi Cuero Corre como la puta que soy Corre como Corre como Corre como Sabes que es lo culero porque es diferente cuando estas viendo como juega el paul Que por que me tomas su coche así Gracias mi amor Me engañas esta Si Que pedo no griten pinches niñas Que pedo no griten pinches niñas Es más doler Eh no agarre el pastel El 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 Ah, ¿de tras? Cuidado con los teletubis Llega un momento en el que como que ya no deja Nada de nada No, osea como que ya no te sientes tan... ¡Cállate que te lo robaron con la placa! ¿En qué? ¡Ay mira! Aquí la placa, la placa levantando mi Pal face Agarra, 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 agarra Que pindico es el que necesita el metro Es el que le gusta el... Es el que le gusta el... Es el que le gusta el... Agarra, agarra, agarra Eh wey no puedo agarrar puto pastelito Agarra, 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 agarra Es un pastel Agarralo, idi Es que no puedo Aguase, ahí está el humo y ahí me agarro, eh Si, pero por qué agarra ¿Y por qué crees que lo hayan agarrado? Por la convención de afuera ¿Y por qué crees que lo hayan agarrado? Por la convención de afuera ¿Y cómo sabes que lo agarraron? Porque aquí está la foto Ah... ¿Y quién se la tomó? Están agarrando las manos ¿Y quién se la agarró? El policía wey ¿Quién le tomó la foto pendejo? Un compa que se escapó Un compa Me agarraron Me agarraron Me agarraron A su jefa ¿A ver si se le dice la jefa? ¿Quién me raza wey? Tengo como son Mi primer arrastro pa el case ¿Cómo se raza? ¿Cómo se pone pausa? Pausa Es que no me quiero quedar parado Porque si es que va a llegar Me agarraron ¿Y dónde está la tarea después del viernes? Pues si, siempre revisamos el viernes Oiga la verga Wey, esto es más psicológico que terror culero Iguales bien No No Bueno si la vi Vi Es que acuerdas que está la original y la nueva Esa mejor la una pelada A ver si no te abres con miedo Yo no más he visto uno Tuve tocado mi nariz ¿Qué hizo? Ah, pinche cerdo De hecho, él es sincero Es sincero Así que puedo haber sido favorito Lafne ¿Te echaste un pedo? De hecho, sí Ay, cabrón Ah, no puedo avanzar, güey, me atoro Ay, güey Lo vi arriba Veme esta, baboso Ah, qué pedo No, no es peligroso No, pues no necesidades, compa ¡Chingados! ¡Sálvete! 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 No sé, güey No sé, güey ¿Se supone que eres una cinta? Soy un teletubbie de la CIA Ay, me había dejado perder, güey Güey, no me asusté tampoco tan culoso Y se grabó todo el pedo que me pasó ahorita Así que está justificado mi susto ¡Pah! Listo Ya voy a recorrer esto Qué bueno ¿Me ayudo? El slicking bag Que nomás hizo que... ¿Y se la más bulto? Que me quieres retrasar a tanto Ajá Ay, no, otro pastelito, qué chingado Ay, me cae, no puedo agarrar los pasteles No, son fotos Son tazas de baño que luego los... ¿Cómo se... cómo se... Es Gerber, es más, es Gerber Yo cuando lo tiraban Es Gerber Yo pensaba que eran Gerber Yo... yo no sé Es Gerber Son sesos Hijo de la pera El güey que hizo esto tiene un serio problema Fui yo ¿Quién lo hizo? Ah, mira, otro Uy, qué suerte, tengo siete ¿Siete? Ah, y no se ha entrado a la cueva No, y no he entrado a la cueva Pero eso lo quiero dejar para al final Porque está seguido Y porque ya no sé dónde estoy Ah, ya se fue de perder el mapa ¡Ay, ya sí! Ay, mucho mapa ¿Y qué se le entraba? ¿Qué? Uy, qué malo Uy, te lo descompuso, férame No, siempre se entraba Sé que lo tengo aquí atrás Y se... Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje una almohada adentro, sácasela Uy esta mierda, el coleg... ¿Ustedes a un poco le puse una almohada? No, ustedes la vieron güey, la música ¿Qué cosa? Que agarrarte el del... ¿El del armo? ¿Cuál armo? Hay un putero de... ¿O por el de la playa? No sé ¿Puedo agarrarte el de la playa? Ya Ah, el de la playa sí, pues lo tenemos que dar Lo que ahorita quiero ir a la cueva porque... Ya no se lo voy a llamar Y con esto de que no veo al... Puto te lo tuve hecho Es decir, no sé ¿Qué otra cosa? No sé ¿Qué otra cosa? Yo soy yo no me lo tengo ¿Qué? Un claro, ¿sá? Un claro Que tiene un claro ¡Hueca la verga! ¿Me la botaste? Sí, güey ¿La imagen? Sí ¿Cual era? Es que ya me había salido una vez pero no me asusté. Y esta vez sí Yo creo que tuve una vuelta por todas partes porque tambien aparecen los lados Ajá ¿Se han caído de la curada? Dime No, solo tu babosa ¿Se ha caído de los grados? Mi hermana ¿Con el coche? ¿Con el escalón? ¿Con el coche? Si Ah, ¿Los multisaltos? No ¿En qué? No me imagino Ay, ya me lo imagino Es que yo empecé a correr las al saltos Babosa Y pues también empecé a saltar una de las al saltos Pero ya has hecho multisaltos Si Y nosotros ya no hacemos eso Ya sabes Nos odia poche Que bueno Pues parece que los quiere mas porque no hacen nada De hecho Es lo que no tiene sentido Es que es amor apacho, wey Es amor apacho, wey Es amor apacho, wey Es que hay aplicación para él Es que hay una aplicación para él Es que hay una aplicación para él Sí, sí, es ¿Para qué? Tal vez haya una aplicación para ti Yo odio eso Dafne, él te odio a ti Ahí no puedo avanzar más ¿Por qué están moviendo el mouse? ¿Están moviendo el mouse? Hazle click, hazle click ahí Ya le di click Sí Hazle click aquí Ya, sigo moviendo Me refiero a que no puedo pasar por allá Ay, me siento tan presionado Quiero dejar de mirar Ay, te voy a comer Ay, me siento tan presionado Ay, te voy a comer Ay, te voy a comer Bueno, estás Ya, no está Ay, no, no me asusté Bueno, ni me asusté Nomás me resmiñaste Ustedes, ustedes, ustedes van a limpiar la foto ¿Vamos a limpiar la foto? Vamos a limpiar la foto Vamos a limpiar la foto ¿A quién? A mi hija No sé dónde está la cueva No sé dónde está la cueva y eso me preocupa Corro vuelo vacilero para estar contigo en el juego del amor, juego del amor, no sé qué sigue esa parte Quiero perder por primera vez, porque esta mierda No, ahorita no Me igualicé, ¿ya viste? ¿Te guachaste? Sí guaché ¿Cuántos llevo? Ocho, ¿no? Me gusta más este que Slenderman, pero ya quiero perderlo Pues pierde Es que no sé cómo perderlo Pues quédate para allá y voy a llegar La neta, la verdad, pero es que no puedo decepcionar a la gente ¿Cuál gente? A mí mismo Bueno, ya vimos que este Que el más maricón de todos fue Paul y no lo pudimos grabar Me volteo Suicídame, soy tuyo guapo Cómeme, cómeme Qué frustrado Qué frustrado ¿Tú están tomando? Todo así Todo así